Buenas tardes profesores, bienvenidos a la Feria de Ciencias del año 2021 con el tema Calcular la presión del agua. Pero antes de poder explicar mi tema, vamos a recordar qué es la presión. La presión es una fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. Y esto sirve para poder caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. Entonces, ya cuando hemos repasado qué es la presión, vamos a ver cuál es nuestro problema. Nuestro problema se basa en la pregunta, que es, ¿cómo afecta la profundidad a la presión del agua? Nosotros hemos encontrado una posible hipótesis, que es, si la profundidad es mayor, entonces será mayor la presión del agua. Nuestras variables son, primero, la variable independiente, que es la causa, que es profundidad del agua. La variable independiente, que es presión del agua. Y la variable interviniente es la cantidad de agua, tamaño del vaso, distancia desde donde cae el agua de la jarra. Entonces, ahora vamos a poder realizar un experimento. Los materiales son, taza, vaso descartable, jarra con agua, plumones y una regla. Entonces, vamos a nosotros, a proceder a realizar nuestro experimento. Ya. Entonces, como ya hemos marcado, vamos a, nosotros a medir. Ya. Ya hemos medido, entonces vamos a apuntar en un lado nuestra, nuestra medida, entonces. Después vamos a hacer el segundo hueco. Ya. Ya. Entonces, después ya de que hemos marcado ya sobre el segundo hueco, tenemos que medir. Ya. Ya, entonces, mediendo de nuevo vamos a apuntar en un lado las medidas. Y ya en el último hueco, vamos a ver cuánto es su medida. Ya. En este caso, el último hueco, o el último chorro de agua, fue sobre tres centímetros. Que entonces, ya apuntado, vamos a nosotros, ya teniendo esos datos, vamos a llenar este cuadro de acá. En este caso, vamos a ver la profundidad, la distancia del chorro. Primero, la diferencia entre el chorro de siete centímetros y el chorro de cuatro centímetros, es que en el primer chorro de cuatro centímetros, su distancia fue de siete centímetros. Del primer hueco fue de once centímetros. Ahora, la diferencia entre el chorro de cuatro centímetros y el chorro de dos centímetros, es tres centímetros. Entonces, profesores, podemos llegar a la conclusión que la presión es una fuerza aplicada sobre un área. Como el agua tiene un peso, genera una presión. Y un factor que interviene en la medida de la presión del agua, es la profundidad. Entonces, la presión del agua aumenta con la profundidad, debido a que el peso del agua empuja de arriba hacia abajo. Entre mayor es la presión, más lejos llega el chorro de agua. Por lo que el chorro que sale del agujero de abajo, llega más lejos, como vimos aquí en el cuadro. Entonces, profesores, esta fue mi exposición para la Feria de Ciencias. Gracias.